Música Camilo Fernández Cosman ha vuelto a publicar un nuevo poemario luego de un prolongado silencio desde la aparición de su primer libro de poesía años por supuesto en las que nos entregó una vasta obra ensayística a través de estupendos libros en donde estudiaba la obra poética de autores como Vallejo, Westphalen, Varela y Nostrosa entre otros ahora acaba de publicar en España bajo el prestigioso sello Valparaíso Ediciones su poemario Mi alfabeto gélido que es un conjunto de poemas que giran en torno a la paternidad por un lado pero también sobre el amor justamente sobre este libro conversé con Camilo y quiero compartir con ustedes dicha conversación pero antes quiero agradecer al Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima quienes gentilmente nos cedieron el espacio para dicho encuentro también quiero recordarles que nos pueden seguir en Instagram a nosotros buscándonos como Letra Capital Oficial y si quieren ver esta y otras entrevistas pueden buscarlas en mi canal de YouTube buscándome como Carlos M. Sotomayor ahora bien, sin más preámbulos los dejo con la entrevista a Camilo Fernández Cosman aquí en Letra Capital Hola Camilo, ¿cómo estás? primero que nada gracias por tu tiempo y por permitirnos esta charla a propósito de la publicación de tu nuevo poemario Mi alfabeto gélido que ha sido publicado en España por el conocido sello Valparaíso Ediciones ¿cómo estás Camilo? Muy buenos días Carlos, muchas gracias por la entrevista Bueno, yo quería un poco conversar o empezar la charla preguntándote bueno, algo que es inevitable, quienes te seguimos tú publicas en el 95, si la mía no me falla, Ritual de Silencio por supuesto luego que es un poemario por supuesto luego tienes una ya prolífica digamos colección de libros de ensayos pero la poesía había quedado ahí digamos un poco en el tiempo y ahora reaparece nuevamente con este libro Mi alfabeto gélido quería preguntarte por eso, como digamos, por qué ese silencio prolongado ha seguido escribiendo ¿cómo así nuevamente te decides a publicar nuevamente poesía? Muy buenos días Carlos, efectivamente yo publiqué el primer libro en 1995 Ritual del Silencio sobre la muerte de mi madre realmente era una elegía a la muerte y luego estuve publicando algunos poemas pero en general guardé silencio durante más de 20 años escribiendo en silencio y corrigiendo y eliminando algunos poemarios y poemas que no me satisfacían que no me satisfieron de ninguna manera y luego publiqué este libro el año pasado lo envié por un correo por correo a la Valparaíso Ediciones de una prestigiosa editorial de Granada y me decidió la publicación pero yo he estado escribiendo indudablemente durante estos años pero no me sentía satisfecho por la lectura en cuanto a los poemas porque no cumplía mis requisitos no mínimo para poder ser publicado y así estuve escribiendo temas poemas sobre temas como la familia el hijo, la amada pero la corrección era para mí un proceso largo como decía Borges no hay un poema terminado no hay un texto terminado sino son textos que uno deja de corregir también lo decía Otavio Paz la corrección es infinita no hay manera de poder eximirse de corregir un poema varias veces y desecharlo y unirlo a otro poema o reducir la cantidad de versos es un procedimiento que he realizado frecuentemente y reduciendo la cantidad de versos hasta llegar a un poema breve a la concisión un poco podando los versos claro, podar los versos en ese aspecto la influencia más preclara más ostensible ha sido la de Blanca Varela quien cada vez más opta por una escritura elíptica una escritura que implica una supresión de versos una eliminación de ripios pero evidentemente para poder llegar a su máxima expresión en un verso en un poema sintético, breve, conciso ahora, respecto a los temas del libro tú justamente me sabes el tema de la familia y claro, cuando uno lee el poemario uno se da cuenta de que está ahí el tema, principalmente el tema del hijo pero también está el tema de la amada y también por ahí hay algún poema a la madre quería preguntarte un poco ya, digamos, en la realización de este conjunto de poemas cómo fue ese proceso digamos, de reunirlos bajo un volumen es decir, hay una organicidad evidentemente pero mi curiosidad es si, digamos, tú fuiste escribiendo los poemas y de repente viste que podían justamente por ciertos diálogos que tenían que ver con el tema de la familia digamos, formar un conjunto o ya es un tema digamos, al cual tú apuntabas y comenzaste a escribir pensando en eso Sí siempre el escritor tiene en mente un conjunto de poemas, me parece a veces el conjunto la totalidad, ¿no? el conjunto orgánico de poemas, ¿no? pero el poemario fue surgiendo un poco al azar, ¿no? yo escribí un poema dos poemas sobre mis hijos uno sobre uno de ellos y otro sobre uno sobre el mayor otro sobre el menor el primero se llama Estefano el segundo, Luciano e incluso hay un poema que se llama Luciano y luego escribí un poema de mi madre a la cual había dedicado el primer poemario Ritual del Silencio y otros poemas a la amada experiencias amorosas, ¿no? pero luego de surgir un conjunto de poemas dedicados a la familia fue el eje central sobre la base del cual es usurre todo el poemario, ¿no? un poema sobre el juguete de mi hijo otro poema sobre la muerte de mi madre otro poema sobre el acto de dibujar de otro de mis hijos entonces este estos estos tópicos poéticos se dan sobre la base del manejo del lenguaje, ¿no? donde intenté lección de Vallejo intentar cambiar el tiempo del poema, ¿no? de ir al pasado al presente y al futuro tratando de cambiar establecer diferentes instancias temporales para darle mayor densidad al poemario, ¿no? y eso creo que es uno de los de los propósitos que he intentado realizar en este poemario otra cosa que me me llamó la atención cuando leía el libro es que además de esos temas digamos este también yo creo notar por lo menos desde mi lectura me corregirás si me equivoco pero también hay una presencia de como que de un aliento reflexivo existencial digamos hay momentos en los que el yo poético reflexiona sobre la condición del ser ¿no? la existencia hay no soy muy bueno para recordar versos pero hay uno que dice algo así como mencionas soy como una coma que mira hacia el infinito ¿no? y hay una en varios poemas hay una hay reflexiones en torno a eso sí indudablemente que sí ¿no? hay uno de los poemas que se llama consonante donde hablo de toco un punto en el horizonte y mis brazos se tornan como hojas ¿no? u otro donde hablo de fundamentalmente de los signos de puntuación la coma el punto la diéresis etcétera ¿no? como signos de puntuación que me permiten reflexionar sobre la existencia sí hay un aspecto que tiene que ver con la muerte ¿no? en el poemario el yo poético el locutor intenta asfixiarse ¿no? por un momento se asfixia ¿no? ante la realidad de la existencia ¿no? y esto tiene que ver con alguna imagen monstruosa de monstruos ¿no? que utilizo ¿no? que tiene que ver con el gótico ¿no? también ¿no? con el expresionismo etcétera ¿no? y su relación con el lenguaje ¿no? la reflexión sobre el lenguaje ¿no? sobre los puntos las comas los la diéresis en fin ¿no? sobre esa base creo que tres ejes son el lenguaje la familia y la reflexión existencial ¿no? el lenguaje en tanto estructura ¿no? un signo de puntuación gramática oración frase yato dictongo punto coma que es un poco también un influjo de Vallejo me parece ¿no? en mi poesía ¿no? al respecto claro si justamente pensaba en Vallejo también cuando leía por ejemplo hay un poema que termina con estos versos ¿no? quisiera despojarme de mi cuerpo y ser solo una piedra en el camino ¿no? y también hay otros otros poemas que justamente tienen que ver con eso ¿no? con 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 la existencia somos porque no somos seres edificios monumentos al vacío ¿no? o y este punto suspensivo repleto de subita agonía ¿no? en ejercicio de ortografía hay un aliento así de reflexión de la existencia ¿no? este con una mirada no sé si dura pero pero si muy analítica digamos muy analítica efectivamente ¿no? pero creo que esa sensación de asfixia de cercanía de la muerte es lo que caracteriza al poema ¿no? entre otras cosas y esa sensación de lo monstruoso lo lo grotesco también ¿no? en el poema dinosaurio intento decir que el dinosaurio está como si fuera una sombra al lado mío ¿no? y este y mira mi hojarasca ¿no? el conjunto de hojas secas que se evidencia en mi existencia ¿no? también el dilema en el arte poética entre la familia y la escritura ¿no? ¿jugaré con alguien de torso pequeño y mi masa sonrisa o jugar con las hojas secas con las insondables palabras que me asfixian ¿no? esa idea de asfixia de muerte frente a la familia ¿no? la poesía vinculada a la muerte por un lado y por otro lado la poesía vinculada a la familia ¿no? claro y me acuerdo de ahí viene digamos el título que reúne los poemas ¿no? que es un alfabeto gélido que procede del poema Transpiente dos estrellas de Vallejo de Poemas Humanos de ahí tomé el dance de su piel las cosas rascándose al arcojo en que nace y ahí se habla del alfabeto gélido ¿no? que tiene que ver con una imagen de frialdad de la muerte ¿no? de hielo de imágenes frías ¿no? no calóricas digamos ¿no? después otra curiosidad que tenía cuando cuando leía este libro pensando justamente en tu libro anterior pensaba también en digamos cómo se en tu caso estas dos vertientes no vertientes sino facetas ¿no? la faceta del creador ¿no? por un lado y por otro lado la faceta del crítico ¿cómo manejas esa dualidad digamos ¿no? cuando escribes en gavetas en gavetas al crítico o no tanto si yo siento que no tanto en el sentido de que justamente lo que tú mencionabas hace un rato de la autocrítica constante ¿no? que te ha hecho eliminar algunos poemas o incluso algunos libros enteros ¿es el crítico que está siempre al lado del creador? bueno en realidad cuando uno hace poesía debería evadir la crítica ¿no? indudablemente que uno corrige los poemas corrige obsesivamente estos pero debería evadir al crítico ¿no? porque el crítico tiende a a censurar a a cercenar al creador muchas veces ¿no? es importante un manejo de la tradición literaria pero cuando uno escribe tiene que tratar de soltarse un poco ¿no? de exponer su subjetividad es un aspecto que que me resulta difícil de aceptar aquí pero es evidente que hay una exposición del locutor del leopoético a la a la sensibilidad del lector ¿no? el lector percibe esa sensibilidad por eso cuando yo escribo trato de olvidar al crítico y cuando escribo crítica trato de olvidar al poeta de alguna manera aunque en alguno de mis ensayos busco figuras retóricas etcétera ¿no? pero la crítica es importante pero cuando uno escribe poesía debe tratar de de exponer lo mejor de su subjetividad ¿no? tratando de eliminar censuras que el crítico podría hacer ¿no? podría cercenar la creatividad ¿no? en ese aspecto trato de de exhibir otra faceta distinta de la del crítico ¿no? una faceta más personal cuando escribo poesía ¿no? me contabas que que estos poemas ya han sido escritos hace un tiempo atrás ¿no? este en ese sentido el haber publicado luego de veintitantos años poesía ¿no? de alguna manera sería como una especie de reconciliación con la poesía en el sentido de publicación es decir ya estás pensando de repente en un proyecto a mediano plazo poético me refiero claro todavía no tengo otro proyecto poético pero sí he publicado después de veintitantos años un nuevo poemario pero estos poemas fueron escritos hace mucho tiempo y corregidos durante mucho tiempo también ¿no? me tomaron me tomó la corrección por lo menos unos 10 o 12 años ¿no? aproximadamente ¿no? luego los sigo completando hasta formar un libro que francamente no no quería publicar porque sentía que me ponía mucho al lector ¿no? pero luego de una meditación más detenida minuciosa decidí publicarlos y enviarlos a la paraíso de ediciones que decidió la publicación de la misma ¿no? del poemario ¿no? sí todavía no tengo no tengo un nuevo proyecto poético pero paulatinamente estoy tratando de elaborar algo distinto ¿no? porque por ejemplo la poesía de ritual del silencio era una poesía más contenida ¿no? más mesurada en la expresión de los afectos ¿no? mesurada controlada por el lenguaje ¿no? aquí hay mayor desborde me parece de la sensibilidad del locutor ¿no? sin caer en excesos en la medida de lo posible ¿no? ahora me gustaría hacer un proyecto más experimental quizá ¿no? más narrativo quizá ¿no? pero mi poesía no se orienta por lo coloquial ¿no? aunque tiene algunas voces coloquiales que asimilo no es una poesía marcadamente coloquial heredera de la de Antonio Cisneros o de José Guatanave ¿no? es una poesía donde me 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 abrir a un nuevo léxico ¿no? una apertura a un nuevo léxico ¿no? eso es lo que me interesaría hacer ¿no? fundamentalmente ¿no? ese es mi proyecto poético abrir la poesía a un nuevo lenguaje a un nuevo vocabolario ¿no? y en y en términos de 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 otra faceta que es la faceta de de crítico que ya tienes una trayectoria importante en ese sentido con muchos libros muy reconocidos ¿estás con un proyecto próximo? bueno sí estoy con la literatura comparada la retórica comparada tratando de cotejar poemas confrontar poemas de autores peruanos o de autores franceses y peruanos y me interesaría publicar un libro de análisis comparativos que en principio tendría el título de comparando poemas y horizontes donde intento comparar poemas de Carlos López de Gregorio con textos de Guatanave poemas de Loaco poemas de Vallejo textos de Gonzalo Rose con textos de otros autores de la generación de 50 como Washington Delgado por ejemplo me interesaría esa óptica comparativa porque creo que sin la comparación no es posible analizar con profundidad un poema soy enemigo de aislar el poema en exceso si no busco compararlo con otros poemas para dibujar configurar el contexto de producción del poeta ¿no? Claro y paro como diálogo con la tradición Claro el diálogo intertextual es fundamental ¿no? El aislar el poema es quitarle la vena más importante de ese poema ¿no? Por eso sería bueno el enfoque comparativo sin olvidar la especificidad de cada texto poético ¿no? Un poco para ir terminando Camilo digamos tú como crítico digamos sueles sueles interesarte también por la poesía más reciente digamos Sí y en ese sentido ¿cómo la ves? ¿hay algunas voces que te parezcan particularmente interesantes? Sí 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 la veo interesante la poesía me gusta la poesía de Miguel de Fondo por ejemplo de Andrea Cabel otra otra autora como Rocío Cilos Antisteban también que me interesa verdaderamente me interesan mucho las voces femeninas me parecen muy interesantes porque ha permitido renovar el canon de la poesía peruana la poesía de María de Dreyfus también es sumamente interesante pero veo un proceso de renovación de la poesía peruana a partir de ciertas voces ciertas voces sumamente interesantes y que permiten avizorar que va a haber un cambio de paradigma poético en los próximos años esperamos haciéndose eso entonces muchas gracias Camilo siempre es un placer conversar contigo y el libro pues búsquenlo yo te lo recomiendo mi alfabeto gélido que se aplicó en España por este importante sello de poesía Valparaíso Ediciones muchas gracias Carlos por la entrevista gracias a todos